¿Qué pasa si los criminales llevan el combustible en pocas cantidades? En la Universidad de México, en Guanajuato se detectaron nuevos métodos que utilizan los huachicoleros para realizar el trasiego de hidrocarburo robado tras la instalación de puntos de revisión que desplegó la Policía Federal en esa entidad. Según un reportaje de noticieros Televisa, uno de los nuevos métodos detectados es transportar pequeñas cantidades de combustible, entre 100 y 200 litros, en vehículos particulares. Miguel Ángel Cimental, comisario de la Policía Federal en Guanajuato, explicó que últimamente se han detenido vehículos particulares pequeños modelo reciente, con pequeñas cantidades de combustibles, principalmente gasolina, el combustible es extraído en más de mil tomas clandestinas localizadas en la entidad de lo que va del 2018. Para el traslado de combustible las bandas electivas utilizan taxis, transportan hasta 10 galones de 20 litros de gasolina rodada, de acuerdo con la Policía Federal. Las carreteras donde más ocurren estos aseguramientos son la autopista Querétaro-Irapuato, las carreteras federales Irapuato-La Piedad, Querétaro-San Luis Potosí, tramos San José y Turbí de San Luis de la Paz y la autopista León-Lagos-Aguas Calientes. En lo que va del año se han recuperado más de 5 millones de litros de hidrocarburo en operativos carreteros en el estado de Guanajuato. Los huachicoleros perforan ductos de gas LP para robar ese combustible, y venderlo de manera ilegal hasta en la mitad de su precio a la población y algunas empresas, lo distribuyen en pipas clonadas o robadas. Tan solo en Puebla, de 2012 a 2017, según cifras de Femex, las tomas clandestinas de gas LP se incrementaron en 1.000%. Están en brechas, en campos de cultivo, a un costado de las carreteras, y hasta en el interior de viviendas. Jaime Ayala, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado, Amexbas, dice que en el Triángulo Rojo se hablan de 40 millones de pesos al mes en puérdidas, equivalente a 2.885 toneladas métricas. De acuerdo con EFE, el robo de combustible y las disputas entre cárteles del crimen organizado ocasionaron un crecimiento exponencial de los homicidios en Guanajuato, el cual está ubicado en una región con una extensa red de ductos, lo cual es un fugoso objetivo para huachicoleros. Incluso el secretario de gobierno, Alfonso Navarrete, dio a conocer que el aumento del número de víctimas mortales es por la disputa de grupos criminales por el control de la toma clandestina de hidrocarburos.